El valiente nunca saborea la muerte, salvo una vez. Los hombres de buena gana creen en lo que desean. La mujer del César debe estar por encima de toda sospecha. La suerte está echada. Preferiría estar el primero en una aldea que el segundo en Roma. Nada es más fácil que censurar a los muertos. Nadie es tan valiente que no se ve perturbado por algo inesperado. ¿Tú también, bruto, hijo mío? Nada es tan difícil que no se pueda conseguir con fortaleza. Vine, vi, conquisté. La muerte, un final necesario, vendrá cuando venga. Soy constante, como la estrella en el norte. Es mejor morir que vivir esperando la muerte. No ha aprendido la lección de la vida, aquel que cada día no supera un miedo. Toda Galilea está dividida en tres partes. Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un gigante. Todos los malos precedentes comienzan como medidas justificadas. La causa es mi voluntad. No iré. Eso es suficiente para satisfacer al Senado. Los dioses hacen esto en la venganza de la cobardía. El César debe ser una bestia sin corazón. Oigo un cántico más agudo que toda la música, grita César. Muchos de ustedes hoy aquí lucharon contra mí. Muchos de ustedes desearon mi muerte. Muchos de ustedes tal vez aún la desean. Opónganse a mí y Roma no los perdonará una segunda vez. Esta disputa entre ustedes debe terminar. Roma quiere que ambos estén en paz. Mientras sea capaz de subirse a un caballo, es peligroso. rey volver a la dale de mentira. acos extrem Ballis es peligroso. ¿Pueden imaginar un sacrilegio más terrible que el que nuestra amada república esté en las manos de unos dementes? estoy dispuesto a recurrir a lo que sea a someterme a cualquier cosa por el bien de todo el pueblo de todas las maravillas que aún he oído me parece extraño que los hombres tengan miedo siempre he considerado la dignidad de la república de mayor importancia que la vida sin entrenamiento no existe el conocimiento sin conocimiento no existe la confianza sin confianza la victoria no existe cuando los tambores de guerra hayan alcanzado su punto más crítico la sangre hierba con odio y la mente esté totalmente cerrada el líder no tendrá la necesidad de apoderarse de los derechos de los ciudadanos el enemigo más grande siempre se esconderá en el último lugar en el que buscarías es mejor sufrir una vez que estar en un sufrimiento perpetuo el que conquista dos veces es quien muestra misericordia a los conquistadores en extremo peligro el miedo no se compadece existe una marea en los asuntos de los hombres que tomada en el diluvio conduce a la fortuna déjame correr y lucharé con cosas que todos piensan que son imposibles es un derecho de guerra para los conquistadores tratar como les plazca a aquellos a los que han conquistado galia es sometida también existen animales que se llaman alces tienen piernas sin articulaciones ni ligaduras no se acuestan con el propósito de descansar los árboles les sirven de cama recostados solo un poco descansan de todos estos los belgas son los más fuertes creer es la esencia de la vida vamos al sitio donde los dioses nos han mostrado el camino y la injusticia de nuestros enemigos nos llama en un mar tan lleno ahora estamos a flote y debemos seguir la corriente la diferencia entre una república y un imperio es la lealtad del ejército no existen trucos en la fe simple si falio es simplemente porque tengo demasiado orgulio y ambición como regla general lo que está lejos de la vista perturba las mentes de los hombres mucho más que aquello que pueden ver el mal que hacen los hombres vive después de Helios el bien a menudo es enterrado con sus huesos no guardo rencor y no busco venganza simplemente tengo esta demanda que se unan conmigo en la construcción de una nueva Roma una Roma que ofrezca justicia paz y la tierra a todos sus ciudadanos no solo de unos pocos privilegiados era costumbre de los dioses de vez en cuando brindar prosperidad y una larga impunidad a los hombres a quienes tenían la intención de castigar por sus crímenes para que en una vuelta de la suerte los hiciera sufrir más le ora por la destrucción y deja caer a los perros de guerra quienes están alrededor de las figuras públicas ni siquiera deberían estar bajo sospecha la suerte que tiene un gran poder en varios asuntos especialmente en la guerra puede provocar grandes cambios en una situación donde existan muy pocas fuerzas en el futuro recordarán que solo yo y nadie más les ofreció misericordia debemos ganar o morir senadores la guerra ha terminado es más fácil encontrar hombres voluntarios para morir que encontrar aquellos que están dispuestos a soportar el dolor con paciencia ven mi mano derecha que este oído es sordo y dime lo que verdaderamente piensas de él el César no hace mal no sin causa somos dos leones hechos camada en un día y yo el más antiguo y terrible el César saldrá adelante las cosas que me amenazan nunca han visto más que mi espalda cuando Elias ven la cara del César desaparecen el peligro sabe bien que el César es más peligroso que él solo es arrogancia si falio no me importa si me respetan mientras me teman todos los hombres que reflexionan sobre los asuntos controversiales deberían ser libres de odio amistad ira y pena encontré Roma una ciudad de ladrillos y la dejé hecha una ciudad de mármol las grandes cosas deben realizarse sin dudar así las posibles dificultades no serán capaces de detenerte incluso ahora podemos dar marcha atrás pero una vez que hayamos cruzado ese puente todo deberá ser decidido por las armas Cassius tiene una mirada amarga y hambrienta piensa demasiado los hombres así son peligrosos Varo devuélveme mis legiones divide y obtén el poder amo el nombre del honor más de lo que temo a la muerte lo que deseamos lo creemos fácilmente y lo que pensamos imaginamos que otros piensan no son los hombres bien alimentados y con pelo largo los que temo sino el pálido y el hambriento he vivido suficiente tanto en años como en logros en la guerra los eventos de importancia son el resultado de causas triviales que muerte es la preferible por todos la inesperada he vivido lo suficiente para satisfacer a ambos naturaleza y gloria los hombres en algún punto son maestros de su destino de su destino y gloria de su destino